¿Qué haría si alguien viene y te ofrece ganar hasta un 2% diario en dólares? Tipo, metes 100 y te dan casi 2 dólares por día y vos ahí pancho en el sillón sin tener que hacer nada. Suena increíble, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que prometió Rainbow X en San Pedro, Argentina. Una promesa que cautivó a miles y que hoy nos deja con más preguntas que respuestas. Agarrate cafecito y preparate porque estamos a punto de desentrañar una de las estafas más impactantes de los últimos tiempos en Argentina. Acá tenemos codicia, engaño y una estrategia al mejor estilo de Nueve Reinas que te va a dejar totalmente shockeado. Hola, hola, bienvenido de nuevo al canal de Desencryptada. Hoy vamos derecho a meternos en una historia que parece sacada de película pero que lamentablemente es muy real. Para darte un poco de contexto, empecemos situándonos en el escenario de esta alucinante historia. San Pedro, una ciudad en la provincia de Buenos Aires con apenas 70.000 habitantes. Un lugar tranquilo, chiquito, donde todos se conocen. Típico pueblo donde vas a café y te conoces hasta el bachero. Y además, dato, gran lugar para conseguir naranjas. O sea, hay tipo de la ciudad en las naranjas predilectas. Pero en 2024 San Pedro se convirtió en el epicentro de algo inimaginable. Entre 12 y 20.000 personas, todavía no tenemos bien el número exacto, pero aproximadamente un tercio de la población se vieron involucradas en lo que parecía ser la oportunidad de su vida. Es más, hasta los padres le decían a los hijos que metan ahí la plata para que se les multiplique. Porque era imperdible. Y funcionaba. Esta es una promesa simple pero muy seductora. Ganancias entre el 1 y 2% diarias en dólares. Tipo, todos los días. Para que se den una idea de lo absurdo que es esta promesa, los mejores inversionistas del mundo, figuras legendarias como Warren Buffett o George Soros, logran retornos anuales, anuales, entre el 20 y 30%. ¿Sí? Y se consideran muy exitosos. Rainbow X estaba prometiendo eso cada dos semanas. Pero lo más sorprendente no es solo la promesa, sino como esta idea se apoderó de la ciudad. Imaginate una ciudad donde la segunda moneda más usada en Argentina no es el dólar americano, sino el USDT, una stablecoin del dólar, el dólar cripto. Bienvenidos a San Pedro de 2024, donde la fiebre cripto se apoderó de todos. Y vos seguro que te preguntás, ¿cómo funcionaba todo esto? El método era tan peculiar como la promesa misma. Todo giraba en torno a una aplicación llamada Rainbow X. Pero, ojo, no la podías descargar de la App Store como cualquier aplicación, sino que tenías que descargarla como una APK. Para lo cual los embajadores de Knight Consortium muy generosamente te daban cada uno su link. Y ahí tenemos nuestra primera red flag. Pero el verdadero corazón de este sistema era una figura enigmática únicamente virtual que podría haber sido una inteligencia artificial conocida simplemente como la China. Cada noche entre las 19.20 y las 22 p.m. toda la ciudad de San Pedro se paralizaba. O sea que todo se cerraba para ver a China, ¿sí? ¿Y por qué? Porque todos querían la información de esta asiática sobre qué vender y qué comprar. Esta misteriosa mujer aparecía en un video dando señales sobre cuáles criptomonedas prestarles atención y la gente obedecía a rajatabla. O sea, toda la ciudad estaba bajo una especie de hechizo financiero. Y la rutina era siempre igual conectarse. O sea, a las 19.20 esperar las instrucciones y después realizar las operaciones que ella te decía. Todos los días, seis días a la semana. Y al principio la verdad es que parecía funcionar. De hecho, un montón de personas llegaron a ganar miles de dólares por esto. Y si vos no estabas adentro te decías que eras un tonto total con todas las letras porque te lo estabas perdiendo. Así que no sé si te suena familiar este tipo de esquema, este tipo de trabajo. Y si estás pensando en la palabra pop, sí, yo creo que vas por el camino correcto. Como en todo esquema piramidal, los primeros que entran ganan y los últimos, bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. Ahora, hablemos de los protagonistas de esa historia, tipo las personas involucradas, porque sin ellos nada hubiese sido posible. En primer lugar tenemos a Luis Pardo, la cara visible del esquema en San Pedro. Pardo no era un desconocido en esta ciudad, de hecho yo ya te conté que todo el mundo ahí se conoce. Pero en 2024 se había reinventado como un filántropo local, haciendo donaciones a merenderos y luciendo orgulloso el logo del Knight Consortium, la supuesta empresa detrás de Rainbow X. ¿Y cuándo esto explota? El 21 de septiembre de 2024, se organizó un lujoso evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires. Ahí, frente a cientos de inversores esperanzados, aparecieron dos supuestos gurús financieros, Timothy Murphy y Jeremy Jones, los cerebros detrás de Knight Consortium. Pero, adivina qué, o sea, quedé shockeada después de saber esto. Estos dos gurús eran en realidad dos actores polacos, Philip Walzers y Maurici Lisko, contratados específicamente para este evento. O sea, imagínate la escena, ¿no? Dos actores polacos fingiendo ser expertos en finanzas, dando charlas motivacionales en español a una audiencia que había invertido sus ahorros de toda la vida, que había vendido fondos de comercio, su auto, su moto. O sea, es como una comería. La verdad es que raro, ¿no? Además de que les habían pagado el viaje para que se vengan acá. Y no podemos olvidar a la China, la misteriosa figura detrás de las señores de la inversión, que también resultó ser una actriz tailandesa llamada Christine, que cobra entre 10 y 150 dólares por grabar videos promocionales. O sea, ni siquiera era una experta en finanzas, solamente iba y leía el guión. Pero como todas las burbujas, esta también estaba destinada a estallar. Y el colapso comenzó cuando Rainbow X anunció la suspensión de pagos por 14 días hábiles. De repente el sueño se convirtió en una pesadilla, ¿no? Los inversores pasaron de contar ganancias a contar pérdidas, no poder retirar sus fondos. Y la policía obviamente no tardó en actuar. Luis Pardo fue allanado, sábado pasado, y aunque no fue detenido, tuvo que dejar sus huellas dactilares. La página web de Rainbow X fue bloqueada por Elena Com, el ente regulador de comunicaciones de Argentina. Y como si esto fuera poco, llegó el golpe final. Rainbow X envió un mensaje a sus inversores pidiéndoles 88 dólares en cripto, supuestamente para poder devolverle su dinero. Y, ¿cachate esta? O sea, ¿de verdad recaudaron más de 50 mil dólares con ese mensaje? O sea, hablemos de las consecuencias legales y las acciones que se están tomando. En esta parte de la historia, bueno, ya es bastante preocupante, ¿no? En primer lugar, tenemos al fiscal federal de San Nicolás, Matías Dilelo. Dilelo no está perdiendo el tiempo para nada. Su hipótesis principal es que estamos ante un caso de intermediación financiera no autorizada, un delito previsto en el artículo 310 del Código Penal argentino, que también podría implicar lavado de dinero. Pero el trabajo de Dilelo no se limita a una simple investigación. Él puso en marcha todo un protocolo de trabajo que involucra a varias entidades, como la Procelac, que se especializa en delitos económicos, el área de delitos informáticos de la Procuración, la Comisión Nacional de Valores para verificar si Rainbow X y Knight Consortium tenían alguna autorización para operar en Argentina, que, spoiler alert, no la tenían, y la Comisión Antifraude de la Policía Federal. Es como si Dilelo estuviera armando un rompecabezas gigante, juntando piezas de distintos lugares para revelar la imagen completa de esta estafa. Pero acá viene lo interesante. A pesar de todo el revuelo mediático, al momento de grabar este video, Dilelo aún no ha recibido denuncias concretas. ¿Por qué? Bueno, esa es como una gran pregunta. Ahora pasamos al otro lado de la moneda, porque esta es como una investigación estatal, ¿no? Las víctimas y sus representantes legales. Aquí es donde entran en escena los abogados Adolfo Suárez y Omar Sáker. Suárez, que tiene estudios en San Nicolás, San Pedro Campana y Rosario, se convirtió en la voz de muchísimas de las víctimas. El domingo 13 de octubre apareció en América 24, que es un canal de noticias nacional, para hablar en nombre de los afectados. Suárez y Sáker tienen una perspectiva ligeramente diferente a la del fiscal Dilelo. Ellos apuestan por perseguir los delitos de intermediación de valores y defraudación. Es como si estuvieran atacando el mismo problema, pero como de otro ángulo. Y acá viene lo fascinante. Bueno, las víctimas no son un grupo homogéneo. Por un lado, tenemos a quienes realmente perdieron dinero, que no podían permitirse perder. Y estos son los que están impulsando las demandas y buscando justicia. Y por otro lado, que esto es lo que hace que este caso sea bastante complejo, hay muchos que en realidad ganaron dinero con este esquema. O sea, imagínate esto. Hay personas que metieron 2 mil dólares y sacaron 10 mil. Y para ellos, Rainbow X sí cumplió lo que prometía. Incluso había comercios en San Pedro que aceptaban ues de té y que te daban beneficios por ser usuario de Rainbow X y pagar con esa manera. Así que esta dualidad crea una situación legal y ética bastante compleja. ¿Cómo definís quién es víctima y quién es cómplice? ¿Y qué pasa con los que promovieron el esquema a sus amigos y a sus familiares? Que realmente estaban pensando que estaban compartiendo una buena oportunidad de inversión. Acá el trabajo del fiscal Lilelo también se vuelve crucial porque tiene 90 días para recopilar pruebas y formular una causación. Pero necesita que las víctimas se presenten y declaren. Como dijo una fuente cercana al caso, la víctima tiene que decir a la justicia dónde puso la plata. Esto plantea un desafío enorme y muchas personas pueden sentirse avergonzadas de haber caído en esta estafa. O sea, ahora que se sabe que es una estafa, ¿no? Otras pueden temer represalias, especialmente después de que se reportaron amenazas contra quienes hablaron con los medios. Es decir, si vos estabas en San Pedro y hablaste con los medios, tal vez alguien te dijo que conocía dónde vivías o que conocía a tu familia y la verdad que no es tan bueno. También no nos olvidemos que para algunos Rainbow X sigue siendo una esperanza, ¿sí? Incluso después del colapso hay quienes creen que es todo un malentendido, un problema técnico-temporal, que es de hecho lo que salieron a decir en el canal de Telenam. Y la negación es una fuerza muy poderosa, chicos. Esta historia nos deja una lección muy clara y es que la codicia puede cegarnos. La próxima vez que alguien te prometa riquezas rápidas, o sea, acordate de San Pedro, ¿sí? Acordate de esas casi 20.000 personas que creyeron en un sueño fantástico que resulta ahora ser una pesadilla. Y a vos que estás viendo este video, te pregunto, ¿Alguna vez estuviste cerca de caer en una estafa similar? O sea, ¿qué harías si te llegan a ofrecer ganancias tan altas? Déjamelo acá en los comentarios abajo. Como último, último, pues, suceso de este evento, se comenta que la China está, pues, diciéndole a sus usuarios que se pasen a otra plataforma, que ya no es Rainbow X, que es otra, bajo otro nombre, y que, bueno, también les está pidiendo plata para pasarse. Así que estén muy atentos a eso. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por favor, suscríbete al canal y déjame un me gusta para que este canal pueda seguir creciendo. Y también suscríbete al canal de Telegram, donde estoy publicando, bueno, los eventos cripto que hay acá en Buenos Aires. También todos los beneficios que pueden tener con cualquiera de los exchanges que yo trabajo. Y si te queda alguna duda, no te olvides de hablarme al Telegram desencriptada, OK, que es como el mío. Y, bueno, cualquier duda que tengas, o incluso si sos de San Pedro y estás viviendo en esta situación, también me encantaría escucharte y poder, bueno, saber un poco de la situación allá en este momento, ¿sí? Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! Ah, y no te olvides, hay un sorteo en mi Instagram. Te voy a dejar el link acá abajo para que participes y a ver si te puedes ganar una entrada para la BitConf que se viene en noviembre en Buenos Aires. Ahora sí, chau. ¡Chau, chau, chau!